La Comisión de Fiscalización del Congreso ha citado para el próximo miércoles 13, precisamente, vamos con esa información a, decíamos, ¿no? A las 9 de la mañana, en realidad, la cita, Jennifer Paredes Navarro, que es la cuñada del presidente Pedro Castillo, tras la difusión del informe periodístico, en el que estaría ofreciendo obras de saneamiento a los ciudadanos de Chadín, en Chota, Cajamarca. Decisión parlamentaria.